...de tus deseos, pocos más de yo no he visto llego Me contes la que quiero tanto No te insiste a todo esto, no te insiste a todo esto No te insiste a todo esto, no te insiste a todo esto ...de tus deseos ...de tus deseos Gracias por ver el video.